Vida es arte. Años oscuros de la Argentina más oscura. Un joven artista, Germán Gargano, está preso, está en una celda. Y Carlos Gorriarena, un maestro de artistas, le manda cartas a la cárcel, a la celda, enseñándole todo lo que sabe. Cuando Gargano sale, comienza a exponer. Y en pocos años se convierte en un pintor reconocido mundialmente. Además de encontrarse o reencontrarse con su maestro, con quien comparte de ahí en más su amistad, su vida, la familia, su arte, las obras, todo. El misterio es cómo fue posible enseñar y aprender en esas circunstancias, a través de las paredes, de los barrotes, de las celdas. Para eso, Gorriarena tenía una frase. Un cuadro debe romper la pared. Hoy, Germán Gargano nos cuenta cómo fue que su maestro, Carlos Gorriarena, rompió las paredes de su celda. Y bueno, con esas cartas que hablaban de trazos, de colores, y le enseñaron todo el arte. Lo vemos. Gorriarena era un tipo muy generoso, que se enganchaba mucho con lo que hacía desde allá. Así como está en su pintura, era la relación que mantenía también con sus amigos. Yo estaba detenido por cuestiones políticas en el 82. Ahí se inició la posibilidad de realizar algunas actividades. Y entonces se estableció la posibilidad de estudiar pintura por medio de un familiar, un primo mío, que estaba estudiando con él. Mis padres le llevaron lo que yo estaba haciendo a Carlos. Y bueno, me mandó una carta donde me habla ahí de esta cuestión de la pintura y de los trabajos que podíamos comenzar a realizar. La cuestión era que yo tenía que sacar los trabajos, él verlos y hacerme una devolución. Pero cuando me hace la devolución, yo ya no tengo los trabajos. Y bueno, se me ocurrió numerar atrás, o con letras, las zonas de color y hacer como un trabajo, una copia en chiquito. O sea, yo a medida que pintaba una zona de color, pintaba en chiquito lo mismo. Entonces, la devolución, que era otra carta que él me mandaba, ahí hacía referencia a la zona, por ejemplo, A, B, C, D, E. Anda bien, se quiebra en la zona, de pronto, E, F, donde ahí el trabajo decae, después vuelve, ¿no? Y así. Al salir, yo fui al taller y entonces ahí, bueno, ahí nos vimos por primera vez y, bueno, un encuentro muy lindo, ¿no? La vida es arte.